. Estamos locos de la mente, este party ya está caliente, coronamos Presidente, estamos red de alma hasta los dientes. Estamos locos de la mente, este party ya está caliente, coronamos Presidente, estamos red de alma hasta los dientes. Estamos recalmados pa' los dientes Gente Tú quieres el moon, te gusta el moon, te traigo el moon Y no a ti te encanta el moon, que rico el moon, sabroso el moon Y a ti te va a encantar el moon, te gusta el moon, te traigo el moon Y no a ti te encanta el moon, que rico el moon, sabroso el moon Que a ti te va a encantar el zoom Te gusta el zoom, te traigo el zoom Y por mi a ti te encanta el zoom Que rico el zoom, sabroso el zoom Que a ti te va a encantar el zoom Te gusta el zoom, te traigo el zoom Y por mi a ti te encanta el zoom Que rico el zoom, sabroso el zoom Y a ti te va a encantar el zoom Estamos locos de la mente, este party ya está caliente Coronamos presidente, estamos red de alma hasta los dientes Estamos locos de la mente, este party ya está caliente Coronamos presidente, estamos red de alma hasta los dientes Gente, 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 gente Tú quieres un, te gusta el un, te traigo el un Y doña a ti te encoja el un, te rico el un Sabroso el mundo, que a ti te va a encantar Sabroso el mundo, que a ti te va a encantar